Mi nombre es Hugo Gómez y soy el esposo de Claudia Gómez. Hola, mi nombre es Claudia Gómez y mi esposo es Hugo Gómez. Yo conocí a mi esposo en una fiesta y cuando yo estaba en la fiesta, fue cuando la vi por primera vez. Me llamó mucho la atención, inmediatamente decidí sacarla a bailar para saber quién era. Me dijo, soy Claudia, yo le dije, soy Hugo, y le dije sin pensarlo dos veces que si quería bailar conmigo. A mí me gusta mucho bailar, entonces no quería perder la oportunidad de bailar. Y ella me dijo que sí, está bien. Y fue la primera vez que conocí a Claudia y bailamos la primera vez. Lo que me llamó la atención de ella fue que, pues, muy bonita, muy bonita. Es algo que, no sé, como que se siente, no sé, fue algo que sentí la atracción luego, luego y decidí hablarle. Me gustaba platicar con él porque era muy, muy, muy nice. Era como, no sé. Lo miré y dije, ese muchacho está como que guapo. Una de las historias que me acuerdo yo es cuando íbamos a ir al Grand Night y me recuerdo muy bien porque Claudia llevaba zapatos de tacón y íbamos a Disneyland a caminar, a hacer línea y todo eso. Y fue algo divertido porque dijimos, ¿cómo venimos a Disneylandia con zapatos altos? Sabiendo que teníamos que caminar mucho. Eso es una de las historias que me acuerdo mucho de eso. La pasé bien porque, como a mí me gusta a Hugo, pues, este, estaba bien que iba a pasar toda una noche con Hugo en los juegos. La única cosa que hice mal es que usé high heels para ir a Disneylandia en vez de usar tenis. Cuando yo decidí decirle a Claudia que quería casarme con ella, fuimos con sus papás y la primera reacción de mi suegra fue, pienso que es muy pronto. Ahí sí, sentía que me daban en el pecho. Él se presentó a la casa y entró mi esposa y dice, viene Hugo a pedir la mano de Claudia. Le dije, yo no se la voy a dar. Le dije, yo no. Le dije, yo no sé tú, pero yo no se la voy a dar. Y me dijo él, no seas así. Mira ya, tu hija ya está grande y tienes que, pues, ni modo, es la ley de la vida. Pues ya después sí, este, pues mi esposo me hizo entender, pues, que él iba a hablar con nosotros. Y fue otro día, pues yo estaba más tranquila y habló. Habló que se iban a casar y que la quería bien y que ella también lo quería, pues, bien también. Y, pues, se casaron. Y llegó el momento en que él me pidió que fuera a su casa, a pedir, fuera a su casa de Claudia para pedirla, para pedir la mano de ella, para que él se casara. Y, pues, llegó la boda. Pues, me sentí muy contenta de momento de saber porque yo le había dicho a él, yo le dije a él, la persona que tú me traigas a presentar aquí a mi casa es porque va a ser tu esposa, porque la vas a respetar y porque es la persona que yo voy a conocer. Se siente, se sabe. Cuando yo la vi por primera vez en esa fiesta, sentí la atracción, sentí algo que no se siente siempre o todas las veces. Es algo que se siente, es bien, no sé cómo explicarlo, pero cuando conocí a Claudia, sabía que ella iba a ser mi esposa. Se lo dije después de que éramos novios. Yo le dije, tú vas a ser la mamá de mis hijos y vas a ser mi esposa. Claro que no me creyó, me dijo que estaba loco, pero le dije, el tiempo te va a decir que yo estoy en lo correcto. Y yo digo que le agradezco a Dios que la haya puesto en el camino de mi hijo. Yo le pedí a Dios que mi hijo encontrara una mujer que lo quisiera porque mi hijo tiene un gran corazón. Y le pedí a Dios que Dios le diera una mujer buena y la encontró. Claudia es el mejor tesoro que Dios me ha regalado. Yo le pedí a Dios que ellos llegaran a este momento. Y estoy muy agradecida con Dios de que ellos por fin lleguen a recibir su bendición. Y yo les deseo que sigan siendo muy felices como hasta hoy. Y que toda su vida tengan la bendición de Dios. Y yo los bendigo como su madre y como su suegra. Y que los quiero mucho. Y siempre toda la vida van a estar en mi corazón. Pues esto va para Hugo y Claudia. De mí, yo los bendigo y le pido al Señor Jesucristo que les dé la bendición. Que se casen a la iglesia. Estoy contenta que se van a casar. Porque ya van a estar casados por todas las leyes. Por la ley de la tierra y por la ley espiritual. Y creo que se merecen su boda. Se merecen su felicidad. Porque ellos han sido todo el tiempo muy felices. No han tenido contratiempos ni contrariedades. Y pues yo estoy para apoyarlos en cualquier cosa. Y como mamá, pues estoy para... Si mi hija necesita un consejo, estoy yo para darle su consejo. Y estoy muy contenta. Y yo los bendigo. Y a su familia de ellos también. Y este... Pues esperemos que todo nos va a salir bien en la boda. Estamos muy contentos esperando. Estamos muy emocionados. Esperando que se llegue el momento. Que Dios bendiga sus vidas. Es lo más importante. Gracias. Un mensaje para Hugo es que... Pues... I love you. Me da pena. Decirle que... Que gracias por ser un buen esposo. Y un buen papá para Kevin y Junior. El mensaje para Claudia. Que la quiero mucho. Que es la mejor. No me preparé para esto. Gracias por todo lo que... Los años que me ha dado. Gracias a Dios que ella ha sabido cómo ayudarme. Para ser una mejor persona. Para ser un mejor padre. Para ser... Alguien... Bien. Y... Eso yo se lo agradezco mucho. Porque... Sin ella... Yo no creo que fuera ahora la persona que soy hoy. Ahm... Y... Pues... Más que todo... Gracias. Eso es lo que yo le diría a ella. Todo de mí. Para que ella sepa que... Yo la quiero. Y que... Sepa que... Es la mujer de mi vida. Yo me miro con Claudia. A los... Cuando ya estemos... Viejitos. Cuando ya estemos en un... Asilo yo creo. Ahm... Yo me veo con ella caminando. Ahm... Llevándole el bordón. Llevándole en la silla de ruedas tal vez. O ella a mí. Tal vez. No sé. Para mí es... Más que todo es... Decirle... Gracias. Gracias más que todo. Y que la amo y que... Es la mujer... Que siempre soñé. Fill traitor. Le heces con ellas. Doefend. Hopefully. topicsen. Orack. Le heces con él. Eso le ha run тебе o cabecera pero yo. Que entonces espero te pierdas en ese.. O que le hacen sont juntas. Subtitles. Sonido, sabes que hacer uno de los vacunos a, Gracias por ver el video Gracias por ver el video